¡Suscríbete al canal! 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 no gusta tanto y creo que algo bien, no sé será mental, José Armando, no sé es un fenómeno bueno, entonces en el grupo A queda Costa Rica, Belice Nicaragua y Guatemala yo no sé vos Ponce, pero yo veo a Nicaragua y a Guatemala en un nivel muy parejo, pero muy, muy, muy parejo la historia para mí no pesa la historia de Guatemala en la zona de CONCACAF no pesa sobre Nicaragua y lo vimos en el partido Ponce el nivel que mostraron ambos equipos no fue muy bueno pero fue igual de malo, digamos entonces, no sé si esto representa un avance para Nicaragua o que sea estancado en un nivel o definitivamente un notable retroceso de la selección de Guatemala no, no hay que quitarle méritos a Nicaragua, José Armando las distancias se acortan con el pasar de los tiempos y pues siento yo que Guatemala ya días anda mal no anda bien no sé, es complicado que, aparte que Guatemala podrías decir esto pero Guatemala nunca ha sido un equipo de peso en Centroamérica o sea que no me sorprende porque no le han puesto mucho empeño y que bien por Nicaragua pues porque creo que eso se trata del fútbol que todos tengamos que cada equipo sea chico o grande se para a un mismo nivel pues no sea esa diferencia que aburre bueno, con esto estamos llegando ya al final hemos hablado nos extendimos salimos un poco de la Copa Centroamericana hablamos también un poco de eliminatoria nos quedó pendiente un poco de la Liga Nacional se vienen jornadas iniciales del torneo vi excelente ritmo en esta primera jornada Ponce quedé satisfecho alcancé a ver tres, cuatro partidos estamos iniciando Ponce una y vos porque andas de vacaciones parece últimamente solo de vacaciones andas te voy a informar que estamos iniciando una nueva sección en el bohío HN Televisión ustedes que nos están viendo en YouTube no tienen que moverse aquí mismo los pueden ver que le hemos llamado solo golazos de la Liga Nacional le vamos a poner los goles en Twitter pueden buscarlo con el hashtag solo golazos LNP así que pendientes del bohío HN Televisión recibí un mensajito observando no sé si crees que lo diga te perjudica uy, léelo te perjudica me dicen no hay censura aquí no hay censura en diciembre en diciembre hubo un derroche increíble de dinero en Miami y que vos estás pidiendo que el bohío HN deje de pedir dinero en los mensajitos a través de Vika TV cosas por favor Armando ¿qué hiciste? no, no no fue 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 algo desmedido un pequeño error ahí de cálculo un mensajito que mandé a una y lo interpretaron mal Ponce no te preocupes otro mensajito soy blanco gordito de Santa Bárbara solo solo hombre de arriba de 30 que mensajitos peligrosos esos Ponce peligrosos esos mensajitos ya sabés quién es si si vamos a poner una foto aquí para ver si hay algo interesado nunca se sabe Ponce vamos a ayudar si Daniel Baile que barbaridad repito gordito soy de Santa Bárbara blanco son hombres arriba de 30 y regalo churros no hay más que de qué barbaridad bueno terminamos este podcast con esta esta nota Ponce nos vamos a volver a encontrar el 4 de febrero ya el segundo mes del 2013 vamos volando es la edición número 67 este año vamos a llegar a 100 seguro así que vamos a tener algo especial vamos a tener algo importante para estas ediciones de aquí en adelante pendientes de las ofertas de Casa Latina Ponce me contó que el jueves estuvo ahí 50% de descuento el sábado la entrada es gratis hay modelos hay shots hay de todo Casa Latina Ponce está creciendo y me atrevo a decir que es el lugar de moda no no ese lugar a visitar José Armando es un lugar exclusivo y pues qué más te querés relajar después del trabajo que podés visitar Casa Latina y como te digo pues esperemos que para la próxima edición en el mes de febrero se esperan muchos mensajitos más como los anteriores sí sí bueno también Helado de la Michoacana no dejen de visitarlos hay excelentes sabores hay excelentes opciones ahí pásense por la tarde antes de ir a Casa Latina o de lunes a miércoles saliendo del trabajo en el almuerzo cuando sea Casa Latina perdón Helado de la Michoacana tiene excelentes opciones pensando en bebida bueno ahora sí Ponce te dejo los micrófonos de mi parte es todo la edición número 67 el 4 de febrero bueno esperamos vernos en la próxima edición es un placer de no volverles a platicar un poco que les alegramos un día ¿verdad José Armando? nos sacamos de la rutina y pues ¿qué más podemos decir? espero que nos escuchen busquen en YouTube Twitter Facebook todas las redes sociales José Armando lo pueden buscar hasta en Sonic o en Babadook todas esas cosas pero bueno hasta la próxima gracias